Gracias, señor presidente, presidente Raúl Castro, Ruz, presidente de los consejos de Estado y ministros de la República de Cuba, presidentes, presidentes acá, colegas, primos ministros, jefe de Estado de Gobierno de la AEC, su excelencia Alfonso Múnera, secretario general de la AEC, miembros de la comunidad diplomática, distinguidos hermanos y hermanas, hermano presidente, antes de comenzar mi declaración oficial, he estado visitando Cuba, he estado como primer ministro de mi país desde el 97, creo que he hecho más visita acá, y soy el miembro que más ha visitado Cuba en cargos en diferentes ocasiones, creo que puedo llamarme el padre de esta reunión, y asumo ese cargo aquí hoy. Pero permítame decir esto, que en todas mis visitas, compañero presidente, he recibido una hospitalidad y un tratamiento excelente, y siempre hemos hablado de esto, este periodo no es una excepción a la regla, pero cuando me desperté esta mañana, hermano presidente, y puse en la televisión, una noticia me impactó, el paso, el ícono que existe en este planeta, Mohammed Ali, que falleció. No sé si ustedes son conscientes de esto, nunca podré olvidar a este señor, el hecho de que era uno de los mejores boxeadores, quizás, pero no pueden discutir el hecho de que él fue una personalidad del deporte que ha visto este país. Su posición contra la guerra en Vietnam fue bien reconocida cuando no era nada popular hacer esto, y creo que esta reunión debía tomar nota del fallecimiento de esta gran personalidad, en mi opinión, Mohammed Ali. Hermano presidente, me concede gran placer el presentar, traer saludos cálidos y fraternos en nombre del pueblo y mi gobierno, y decir que el pueblo de Granada tiene un vínculo especial de afecto hacia los hermanos y hermanas a lo largo de todo el Gran Caribe. Los fuertes vínculos históricos que existen en particular con el pueblo de Cuba, y que trasciende los desafíos políticos y económicos, continúa uniendo a nuestros pueblos en estos esfuerzos incansables en aras del desarrollo y el progreso social. Nuevamente, dejamos constancia de nuestra profunda estima por la generosidad de la revolución cubana hacia el pueblo de Granada, a través de diferentes cambios de gobierno en mi país, y a todos los pueblos marginalizados de la comunidad mundial. Presidente Raúl, Cuba para nosotros no solamente es un país, es una luz, es un ideal, es una expresión de lo que un gobierno orgulloso, histórico puede alcanzar ante estos desafíos crecientes. Ciertamente es adecuado que nos reunamos acá en La Habana para esta séptima cumbre de la AEC. Esta cumbre se produce en momentos en que la solidaridad del Gran Caribe ha mostrado su valía, en particular después de nuestra campaña en la conferencia de París con respecto al cambio climático. Desde los más pequeños entre nosotros, y en este sentido, quiero rendir tributo al trabajo, del trabajo de los estados, del trabajo realizado por la OEC y hasta nuestros hermanos más grandes y los miembros de la AEC, que ha hecho que se exceda la capacidad económica y ha contribuido importantemente a este éxito en París. La AEC ahora tiene una magnífica oportunidad de reunirse para unir las aspiraciones comunes de todos los miembros en iniciativas comunes que traigan como resultado un beneficio sostenible para los pueblos de esta región. En un lugar simero está el cambio climático y el peligro que encara para todos, en especial para los pequeños estados isleños y de costas bajas. No importa si sea grande o pequeño, el cambio climático nos afecta a todos y tiene un efecto en toda la existencia. Pequeños estados como Granada, la correlación entre los efectos negativos del desastre y la pobreza son innegables. La experiencia de Granada con los huracanes nos armó de una evidencia que debemos estar mejor preparados para mitigar y evitar las consecuencias de lo que tenemos que encarar. Sin embargo, continúa siendo elementos dentro de la agenda del cambio climático que se escapan del control de los pequeños estados. Tenemos una oportunidad histórica subgéneri, señor presidente, para hacer que esta organización sea diferente de otras, más allá de los vínculos de la solidaridad hemisférica. Debemos diferenciar este instrumento por un compromiso absoluto hacia acciones tangibles. Además del cambio climático, permítanme proponer tratados que deben constituir la esencia de este vínculo, el turismo, el transporte y el comercio. Mantengamos presente, mantengamos una agenda sencilla que se pueda hacer, que podamos enfrentar. Estos tres T's significa la triangulación de los elementos comunes que pueden garantizar la prosperidad creciente y los objetivos comunes de nuestra asociación. Además, hermano presidente, deseo reiterar la condena histórica de Granada del transporte de desecho nuclear a través del Caribe. Para concluir, afirmo la declaración de esta de esta conferencia y como primer ministro de Granada, ofrezco nuestro apoyo a los objetivos de la AEC. Hermano presidente, antes de concluir, deseo aplaudir y reconocer la contribución ejemplar del secretario general saliente de la AEC. Debo decir, hermano presidente, cuando habló esta mañana, nos dijo la historia de esta joven. Y yo le dije, cuando estábamos tomando la foto, yo pregunto si él dijo la historia completa. Y él dijo, sí, sí, que iba a hablar en privado acerca de esto. Pero también, igualmente, hermano presidente, deseo darle la acogida a nuestra hermana de Santa Lucía, la secretaria general designada para esta organización histórica. Y esta mañana le expresé que ella es la nueva secretaria general de la organización, de esta organización importante. Y le damos la acogida cálida a mi hermana y hermano presidente. Me alegra estar de regreso a este, mi otra casa, para mí y para mi delegación. Muchas gracias.